Hola, somos May y Manuel del equipo de marketing de KeepCoding y hacemos este vídeo porque muchísima gente nos está preguntando qué son las becas o cómo funcionan las becas de Acelera España. Pero primero, ¿qué es Acelera España? Es un movimiento que tiene como fin cambiar paradigmas y romper mitos. El objetivo es crear más talento técnico para el mercado laboral. Hemos desarrollado diferentes acciones y una de ellas es el recorrido en el pasado 25 de enero. Y de ello nacen las becas Acelera España. ¿Cómo podemos acceder a estas becas? Simplemente dándole clic al botón que aparece en este vídeo, rellenar el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo con todos los detalles. Hay un dato muy importante, las becas Acelera son diferentes a los bootcamps. Recuerda que los bootcamps son diferentes programas intensivos que tienen como mínimo de duración 4 meses. En cambio, las becas Acelera tienen como fin enseñarte a ti cómo programar desde cero. Por si no tienes algún conocimiento alguno, pues nosotros te enseñamos por medio de esta beca. Son mil primeras becas en esta convocatoria y tenemos hasta el 28 de febrero para inscribirnos y nada más. Dale clic y hazte con una de ellas. Compamos mitos y rompamos paradigmas. Aceleremos juntos a España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!